Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Y Dios hizo con su boca todo lo que ve tu ojo. Decirle, cuida tu boca. De ahí fluye muerte o vida. Es así. De seguro en muchas situaciones hemos hablado muerte, ¿verdad? Y le miro a Edgar y a Silvia porque cuántas veces estamos decepcionados y te decimos, no te quiero, no te aguanto, y cosas peores, cosas hirientes en el entorno matrimonial. Y también lo hacemos en el entorno, o digo, en la relación padre-hijos. Y cuando pasan esos momentos de enojo, nos arrepentimos profundamente de haber hablado así. Pero como el enojo, o mejor dicho, el orgullo prevalece por encima del enojo, la gente orgullosa después de estar enojada está arrepentida, pero no se acerca a pedir perdón. Porque el orgullo le ata las manos, los pies, las bocas para hacer de su vida algo agradable a Dios. Y en medio de esas vicisitudes nos estamos hiriendo todo el tiempo. Estoy dando nada más un ejemplo, como una introducción para lo que quiero compartir hoy con ustedes. Dios dice que Él ve desde lejos, Él resiste al orgulloso, al altivo. Una de las características, por excelencia así inequívoca, de alguien que no vive en el reino de Dios, es el orgullo. Créanme que es lo que destruye toda relación, la matrimonial, la filial, la relación de amistad, en todos los ámbitos. Decirle al que está a tu lado, por favor, no seas orgulloso. Y decirle, respóndele, yo estoy orgulloso de ser humilde. El reino de Dios, vivir en el reino de Dios. La gente tiene que tener prioridad. Si vas a tener una prioridad, mi hermano o mi hermana tiene que ser matar tu orgullo, ser alguien humilde. Vamos a hablar tal vez un poquitito de eso, no nos vamos a extender, porque tal vez se tendría que hacer una prédica activa para hablar del orgullo y de lo que implica ser alguien verdaderamente humilde, humillado, obediente. Pero cuando digo prioridades, en verdad que se nota cuando una persona está o no en el reino de Dios por sus prioridades, porque sus prioridades se manifiestan con sensaciones fuertes de afán. Vamos a irnos a Mateo capítulo 6, por favor, para que la palabra de Dios trabaje sobre nuestros corazones. Hoy vamos a partir el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor y vamos a beber el jugo de la uva que representa su sangre. Y tenés que entender si sos o no digno de participar de este acto espiritual. Porque aunque literalmente es simplemente harina y es jugo de uva, es algo espiritual. Y si lo haces sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús, sin participar dignamente de Él, ¿qué quiere decir eso? Convicción de pecado y resistencia al pecado. Tal vez estoy adelantando un poco, pero lo tengo que decir para que entiendan. Porque si no haces de esa ceremonia un genuino acto de fe, la palabra de Dios dice que estás comiendo juicio. Y cómo podemos ver cuando las personas están participando del cuerpo y de la sangre del Señor indignamente, son personas que están débiles espiritualmente. Algunos hasta se enferman y otros hasta mueren antes de tiempo. Es lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 11. Pero que esta palabra te sirva para que no estés faltando el respeto a Dios y participar indignamente. Al final vamos a hacer un llamado si es que querés entregar tu vida también al Señor. Y después participamos. Buscamos como congregación que la gente, voy a decirlo en un término, así vamos a decir, plano, relacional, terrenal. Uno tiene que casarse, ponerse el anillo y después irse a la luna de miel, a la consumación del matrimonio. ¿Qué me refiero? Tienes que haber creído y haberte bautizado y tener estos momentos espirituales como lo son literalmente cuando un hombre y una mujer se juntan en intimidad. Esto tiene que suceder en el secreto de tu casa, pero también Dios para testimonio de los incrédulos pide que lo hagamos en la congregación. Porque acá venimos como un solo hombre, venimos como la novia del Cordero. Por favor, le ruego al Espíritu Santo y hablo a tu conciencia, a tu espíritu. Si tenés cosas que vos decís, no quiero dejar y entendés que son pecados, no participes. No contamines este momento y peor aún, no te causes daño. Entonces, se sucede el factor por excelencia que podemos ver en las personas que no viven en el reino de Dios, el afán. El afán ahí, capítulo 6, les dije del Evangelio según San Mateo, versículo 25, dice el afán y la ansiedad. Afán, ¿de qué tipo? De las cosas normales de la vida, que comer, que beber, que vestir, ¿verdad? Sustento y todas esas cuestiones. Voy a dar un ejemplo, tal vez no le hacen mucho favor a mi esposa, pero es así. Todos queremos alimentar bien a nuestros hijos, ¿sí o no? Es así. Queremos darle lo mejor, que está a nuestro alcance, en nuestro bolsillo. Pero de repente no todos pueden comprar una manteca costosa y tal vez compran una margarina o no pueden comprar un jamón crudo y se van a un fiambre o a una jamonada para hacer el desayuno. Igual el cuerpo, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y lo podemos ver porque estamos robustitos, ¿verdad? Más allá de lo que comemos, ¿verdad? Para la gloria del Señor, nuestro cuerpo está diseñado para retener los nutrientes. Así también tenemos que ser nosotros, retener lo bueno y desechar lo malo. Lo malo tiene que ir por las heces. Pero en ese contexto que le estoy describiendo, cuando estábamos tratando de salir adelante, yo no podía llevarle esas cosas más costosas a mis hijas. Y mi esposa se desesperaba, ¿cómo no le vas a comprar leche a tus hijos? Que eso es una vergüenza porque le compraba bebida láctea. ¿Verdad? Se conoce, no voy a decir las marcas, ¿verdad? Pero tiene mirana, tiene tal fortificado, tiene vitamina y todo eso. Yo le decía, entre paréntesis, crecieron bien robustas mis hijas, ¿verdad? Pero ¿por qué de repente ella tal vez se afarnaba? Con el hilo de la prédica, el reino de Dios no estaba gobernando su vida. Porque yo tenía una de las características que aquí vas a ver, paz. ¿Por qué? Porque estaba trabajando honestamente y era lo que podía. Le estaba dando lo mejor que podía. Aunque no me gustaba de repente que me reclame, yo sabía que era lo mejor que podía. Y también sabía que estaba haciendo lo mejor que podía en mi entorno laboral. Y tenía paz porque yo sabía que si seguía, si iba a salir adelante. Cosa que con el tiempo sucedió. Porque se necesita gente que vive en el reino de Dios. Y la gente que vive en el reino de Dios es excelente y es honrada. Y eso es un factor que anda escaseando. La gente quiere hacer así nomás y si tienes la oportunidad de meterte la mano en la lata, lo hacen. Porque no viven en el reino de Dios, porque viven afanados. No afanéis por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por lo que vas a vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y el Señor como a unos niños, decían un poco, como a niños. Le dice, miran a los pajaritos. No labran la tierra, no juntan en granero. Hay gente que junta tanto, está tan afanada en juntar, en juntar, en juntar. No sale con un viaje con su familia, hermano. Y después vienen situaciones como esta y parten de la vida. ¿Para quién pico se quedó ese dinero? Mirá, las aves del cielo. Vosotros valéis más y vuestro Padre las cuida. No les va a poder cuidar también a ustedes. Como a niños nos hablaba el Señor y nos sigue hablando. No te afanes. Un tiempo estaba queriendo ahorrar para hacerme algunos implantes. No sé si se nota, ¿verdad? Pero después dije, ¿acaso por más que unos afanes puede ser más alto? Estaba dando cuenta que este púlpito está diseñado para el Pastor Emilio. Gracias a Dios yo me puedo parar acá. El Pastor Fede me veo que cambia el pulpo. La tril. Soy así. Dios me hizo así. Tengo que aprender a aceptar lo que me dio. Como un padre que sabe dar a su hijo lo que necesita para conseguir todo aquello que su padre dice va a conseguir. Pero tenemos que correr de este afán. Que es una de las características. Y le leo aquí desde el versículo 31. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles, ahí el Señor está queriendo decir, la gente que no cree en Dios. Ellos buscan estas cosas. Pero vosotros, pero vuestro padre, leo bien, versículo 32. Él sabe de que ustedes tienen necesidades de todas estas cosas. Decí conmigo prioridad. Para Dios, vos sos su prioridad. Créeme, créeme hermano. Que según su posibilidad, Él pagó el mejor precio. Por la eternidad y más allá de la tumba y más allá de lo que cualquier boca del hombre o la mujer más elocuente pueden decir. Él pagó con la sangre de su hijo. Él dio lo mejor. Y cuando Él dio lo mejor, Él está diciendo, vos sos mi prioridad. Y cuando Él te pone en prioridad, tenés que entender. Que Él se va a encargar de que cumplas tu misión. Pero hay un obstáculo. Cuando no entramos bajo la soberanía de este Padre que también es Rey. Él tiene un reino y ese reino tiene implicancias. Me refiero a qué conlleva vivir bajo ese reino. Y vivir bajo el reino es tener autoridad. Y tener autoridad es soltar este afán. Que es característica de la gente que no tiene a Dios como su Padre. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ustedes, prioridad. Ustedes, prioridad. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y saben qué, hermanos, todas estas cosas vienen por añadidura. Yo no podía entrar en un balance negativo en mi casa. Estaba estudiando contabilidad y tenía que ser, ¿verdad? No puedo gastar más en lo que ingresa. Si me da para la margarina, ¿verdad? Y comprar coquito y no de repente uno de esos panes que ya vienen todos tostados y saborizados. Me gozo comiendo mi coquito con mi margarina y mi cocido. Me gozo, me gozo. No me hizo menos inteligente. Sigo jugando al fútbol, hermano. Aunque no juego más como antes, ¿verdad? Pero sigo jugando. No te vas a morir por comer manjares. Pero te podés morir espiritualmente si no priorizas a Dios y buscas sus manjares. Porque te pueden poner una mesa, hermanos, de abundancia. Pero podés estar vacío en tu corazón y no disfrutarlo otra vez. Hay gente que está rodeada de abundancia. Y no voy a dar nombres. Ustedes saben todo el tiempo las noticias, digo, están ahí delante de nuestros ojos. Gente que está en la fama. Gente que tiene lujo, poder. Que termina en su vómito. Que termina con sobredosis. Que termina colgado. Hermanos, por favor, abramos los ojos. Decirle a quien está a tu lado. Prioridad es buscar el reino de Dios, decirle. Y el reino de Dios, decirle, es día a día. No, dice, no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día, dice. Su propio afán. Afán. Los que no buscan el reino de Dios día a día. Hermanos, se afanan. Esto no quiere decir que no vamos a planificar. No te afanes por el día de mañana. No, es que vos no vas a proyectar. Uno tiene que hacer metas a corto, largo plazo. Dice también la Biblia. Nadie comienza a construir una torre si primero no se sienta a calcular que va a costar terminar. Eso está hablando de consagrar nuestra vida al Señor. Claro que hay que planificar. Pero vivir el reino de Dios es día a día. Te repito. Hoy tenés que decidirte vivir el reino de Dios. No sabes lo que va a pasar mañana. No, es que no vas a ahorrar. No, es que no vas a estudiar. Hay carreras que duran cuatro, cinco, seis años. No, es que no te vas a poner meta de casarte o tener hijos. El reino de Dios es para vivirlo día a día. Circunstancia tras circunstancias. Eventos tras eventos. Decisiones tras decisiones. El reino de Dios no consiste en los placeres que vamos a experimentar. Lo dijo Pablo con estas palabras. En la carta a los romanos 14, versículo 17, dice. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Sino en justicia, paz y gozo. Si alguien no está en el reino de Dios. Difícilmente va a poder hacer justicia. Si alguien no se encuentra genuinamente en el reino de Dios. Difícilmente va a poder experimentar una paz genuina. Por eso, ¿cuál es la necesidad que se va a intentar suplir? Pero que va a ser antesala de una gran calamidad. El inícuo dirá. Y tal vez estamos, y de hecho cada vez estamos más cerca de ese día. El inícuo dirá. Paz y seguridad. Pero gran calamidad se va a manifestar sobre los que no buscaron el reino de Dios. Si alguien no está en el reino de Dios, no va a tener paz. ¿Y cómo uno está en el reino de Dios? La única forma, y lo voy a decir, si lo querés anotar, de seguro lo conocés. La mayoría lo conocen. Juan 14, 6. Nadie viene al Padre sino por mí, lo dijo Jesucristo. No podés entrar en el reino de Dios si no es por medio de Jesús. Y Él lo dice de esta manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús dijo que Él es el camino y querés vivir en el reino de Dios, pero alejado de Jesús, estás perdido. Porque estás fuera del camino. Si Él es la verdad y vos querés vivir alguna religión apartado de Jesús, estás en una mentira. No es porque yo lo diga, no es porque lo diga más que vencedores. Es porque la palabra lo está enseñando. Si alguien te quiere decir, veníamos a disfrutar de la vida, pero te lo dice, vamos a hacerlo fuera de Jesús, es muerte. Y lo vas a poder entender por la excelencia de los afanes que vas a vivir. No sé si reír o llorar. Pero cuando digo el término excelencia, me estoy refiriendo al afán extremo que vas a padecer. Si querés experimentar gozo, si querés experimentar paz, si querés experimentar, digo, espiritualidad fuera del camino, fuera de la verdad y fuera de la vida que solamente en Cristo podemos obtener. Solamente Jesús, solamente Jesús, solamente Jesús es el camino al Padre. Entonces podemos decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, podemos decirlo de esta manera, buscarlo por medio de Jesucristo. Vas a entrar al reino de Dios si buscas a Jesucristo y ahí se comienzan a manifestar la naturaleza de los que viven en ese reino, justicia, paz, gozo. Sin embargo, los que están fuera de ese reino son gente que está queriendo disfrutar las cosas del mundo. Como dice Primera de Juan, capítulo 2, del 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por ejemplo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Todas esas cosas pasan, hermanos. Pasan. Y a medida que te vas poniendo un poquitito más grande, te das cuenta que pasan. Porque si bien yo puedo jugar fútbol, yo no puedo jugar fútbol como los que tienen 20 años. Y me estoy dando cuenta que mi cuerpo se va desgastando. En otras palabras, mi cuerpo está muriendo. Y te tiene que llamar la atención por qué sucede así. Para que tu hombre interior se vaya renovando. Porque hay gente que no le termina de revelar esta situación de que aún nuestra existencia habla del justo juicio de Dios. Y quieren vivir siendo hombres de 40, 50, 60. Hay gente de 70 años que quiere vivir teniendo vida de intimidad física. Con chicas que pueden ser sus nietas. No podemos entrar en ese absurdo, hermanos. No me digan que esas son personas que buscan el reino de Dios. Son gente que ama al mundo y el mundo y sus deseos pasarán. Pero decirle al que está a tu lado, los que esperamos en el Señor permanecemos para siempre. A eso se refiere la paz. A eso se refiere la paz de los que viven en el reino de Dios. Tener pensamientos que se alinean a Jesucristo. La justicia hacer tu conducta de tu vida como lo haría Jesucristo. Y el gozo es esperar el encuentro con aquel que te tiene bajo su reino. Que te tiene ordenando tus pensamientos. Que te tiene trayendo paz. Que te tiene experimentando gozo por encima de todo lo que nos rodea. Porque la salvación que en él tenemos, nadie nos las puede arrebatar. Entonces las características o la naturaleza, más bien digo, de los que viven en el reino de Dios. Es gente que busca la santidad. El que nos llamó al reino, dice, es santo. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 15. Lo parafraseo un poco. Nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Él nos llamó a vivir este reino, no una religión. La naturaleza de los que están en el reino de Dios es gente que ama la verdad. Juan 17, 17 dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No vas a poder vivir el reino de Dios si no lees la Biblia. Porque si no estás santificándote, santificarse significa, viene la palabra de Dios que te limpia. Tu conciencia, tu entendimiento, te hace comprender que verdaderamente eso que Dios dice, no tenés que hacerlo. Es tu enemigo. Entonces vos comenzás a tomar decisiones que te apartan del pecado. Se manifiesta el reino de Dios. Y apartado del pecado, comenzás a servir a la justicia. Y comenzás a experimentar esa paz. Porque entendés que estás haciendo lo correcto. Esa paz que sobrepasa entendimiento. Porque la gente nos ve y nadamos como esos salmones contra la corriente. Pero nos ven que no nos detenemos. Y de repente pareciera como que ellos dicen, ¿cómo quisiera ser como ese salmón? ¿Cómo tiene esa fuerza? ¿Cómo consiguió salir adelante? ¿Cómo dejó los vicios? ¿Cómo ahora tiene ese matrimonio? ¿Cómo sus hijos son así? Porque tenemos una vida genuina. No perfecta. Porque nos equivocamos. Pero somos lo que decimos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En Juan capítulo 8 también dice. ¿Y conoceréis la verdad? Y la verdad. Hermanos, me encanta. Es como cuando se rompen las cadenas. Es como cuando el yugo opresor se disipa. Y la verdad os hará libres. Los que viven en el reino de Dios. Son personas que tienen el gozo. De elegir lo que es justo. Y la paz. De que cuando se elige esa justicia. Y se puedan presentar las circunstancias. No por eso dejan de hablar la verdad. Eso significa ser santos. Del reino de Dios. Y eso es. Nada menos que eso. Es lo que soy llamado a vivir. Si no estás intentando. En tu esfuerzo. En las limitaciones de tu fuerza. Si decís. Diga al débil. Fuerte soy. En mi debilidad. Tu poder se perfecciona. Si no estás así. Es porque estás entrando en afán. Estás teniendo un estilo de vida. Como gente que no tiene un Dios. Como lo es tu Padre Celestial. La gente que vive fuera del reino de Dios. Vive en donde hermanos. Donde vive los que viven fuera del reino de Dios. En el reino de quien. Hay solamente dos reinos. Donde viviría. Si hay. Dos reinos. Uno es el de Dios. Cuál sería el otro. El de Satanás. El de Dios es de la luz. Y el de Satanás es de la oscuridad. El de Dios es de la verdad. Los que viven en el reino de Satanás. Viven mintiendo. Es una característica. Es gente que peca. Porque no le ha resplandecido el Evangelio. De la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El cual es la imagen de la sustancia de Dios. Según segunda carta a los Corintios. Capítulo 4. Versículo 4. Dice que hay un príncipe en ese reino. De la oscuridad. Que le ciega. El entendimiento. A los incrédulos. Entonces. Si para estar en el reino de Satanás. Una naturaleza. Los que viven ahí. Es la incredulidad. Para estar en el reino de Dios. ¿Cuál sería la naturaleza. Los que lo habitan. La fe. La fe. Sin fe es. Imposible agradar a Dios. Por la fe te acercas. Y no solamente te acercas confiadamente. Estás convencido. De que Él te va a premiar. Él es galardonador. De lo que le buscan. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la genuina fe? Podemos decir. ¿Cómo uno busca entrar en el reino de Dios? Si entraste. Tenés que saber. Te doy un segundo. Para que lo piense. Cuando. Se transformó tu vida. ¿Qué hubo? Arrepentimiento. Si nunca te arrepentiste de algo. Hermanos. ¿Para qué murió en favor tuyo Jesucristo? Y si no es necesario que Jesucristo haya muerto. Hablo entre comillas. Sabemos que todos hemos pecado. Si no es necesario que Jesucristo haya muerto. Un favor tuyo. Porque no tenés nada. De que arrepentirte. Y si Él solamente es la forma de acceso al Padre. ¿En qué reino estarías? El tiempo. Se ha cumplido. El reino. De Dios. Se ha acercado. Estoy leyendo. Mateo 1.15. Entonces dice. Entonces dice. Arrepiéntanse. Y crean. En el Evangelio. Creer el Evangelio. Es creer que sos perdonado. No sé que viviste. No sé que hiciste. Si hay gente muy mala hermanos. Yo estoy entre ellas. Hay gente que ha hecho mucho daño. Si. Lo sé. Pero no hay ningún pecado. Que la sangre de Jesús no sea suficiente. Para cubrirlo. Y para que el perdón de Dios. Se pueda manifestar sobre tu vida. Para que puedas entrar en el reino. Y ser un hijo suyo. El reino de Dios. Es para los que han nacido de nuevo. Por la fe en Jesús. El que cree en el hijo. Dice. Juan 3.36. Tiene la vida. El que se rehúsa. A creer en el hijo. En el unigénito de Dios. No verá la vida. Sino que la ira de Dios. Está sobre él. Porque está en otro reino. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero créanme que hay gente. Que se arrepiente. Porque ve el mal que ha hecho. Pero no se van a Jesucristo. No es suficiente arrepentirse. Eso se puede quedar. En un ámbito. De un remordimiento almático. Nada más. Como le sucedió a Judas Iscariote. Dice que se arrepintió. Devolvió el dinero. Por el cual él había traicionado a Jesús. Pero él no se fue a Jesús. Porque su corazón no estaba con Jesús. Porque si tu corazón. Decirle al que está a tu lado por favor. Si tu corazón está con Jesús. Él va a venir a vos. Hayas hecho lo que hayas hecho. Aún decirle. Si le negaste bajo juramento. Porque el Señor sabe. Si tu corazón está o no con él. Porque eso que te pedí. Que le digas al que está a tu lado. Es lo que pasó con el apóstol Pedro. Él negó. Juró y maldijo a Jesús. Pero su corazón estaba con Jesús. Por eso Jesús le ayuda. A que él hable lo que hay en su corazón. Pedro me amas. Te amo Señor. Le introduce al reino. Pedro. ¿Quieres entrar en el reino? ¿Me amas? Te amo Señor. Pedro vas a servir para el reino. No dice así verdad. Pero le va a anunciar. Le dice. Vestras vez. Pastorea. Apacienta. Pastorea a mis ovejas. Y él llorando. Porque su corazón era del Señor. Vivir en el reino. No es que sos perfecto. Es que el perfecto te mantiene en el reino. Por la fe que depositaste en él. Pero se tiene que notar por tu vida. Porque Pedro no quedó ahí. Bajo el juramento. Y la negación del Señor. Él no se quedó en apostasía. Él se volvió al Señor. Y fue un pilar de la iglesia. De la iglesia primitiva. Al punto tanto que el Señor se podía manifestar. Su reino podía hacerse notorio. A través de la vida de su siervo Pedro. Que las sombras del apóstol. Curaba a la gente. Ponían gente a su costado. Para que cuando pase. Aquel que juró bajo maldición. Cuando pase la sombra de ese. La gente sea sanada. El reino de Dios. Es para los que creen. Que han sido perdonados por la sangre de Jesús. Es para ellos. Decirle es para vos también. Decirle al que está a tu lado. Me encanta eso. Pero tiene que haber humildad hermanos. Les miro yo. Si alguno no hace. No sé por qué. Si están peleados. Son tímidos. O no sé. Hay que ser humildes hermanos. Cuando nosotros algunas veces. Así de manera hasta parece cargosa. Lo hacemos repetir. Usana tu boca. Porque algunas veces. Si acá no lo haces. Me cuesta creer que lo hagas afuera. Algunas veces es importante que acá comiences a romper esa estructura. Y te pares como un soldado. Como un siervo genuino del reino. Y lo practiques en un lugar donde nadie te va a decir. ¿Qué es lo que me decís? Porque acá el ambiente está propicio. Para que puedas hacer un ensayo de evangelismo. Decirle al que está a tu lado. La sangre de Cristo. Tiene poder. Para introducirte en el reino. Nicodemo le decía. ¿Cómo uno va a entrar? Porque Jesús le dijo a Nicodemo. Un hombre que conocía la Biblia. ¿Verdad? O sería en ese contexto el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no se había escrito. Obviamente. ¿Verdad? Porque se estaban sucediendo los eventos que se iban a escribir. Y le dice. Nicodemo le dice. Sabemos que vienes de Dios por las señales. Señales. ¿Cuál señal? Las señales que anuncian la Biblia. Jesús dijo. Escudriñe las Escrituras. Ellas hablan de mí. Ellas dan testimonio de mí. Ellas son las que le llevan a la vida eterna. Porque yo soy la vida. Decía el Señor. Estoy juntando así versículos. Y Nicodemo se acerca. Y Jesús le dice. Te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo. No puedes ver el Reino de Dios. Y Él le dice. ¿Cómo uno va a entrar de vuelta en la panza de su mamá? Y va a volver a nacer. Y Él le dice. Porque le hace una interrogante. En relación a las cuestiones naturales. Y Jesús le responde. Según las cuestiones naturales. Lo que nace de la carne. Nicodemo carne es. Pero lo que nace del Espíritu. Es Espíritu. Necesitas nacer. Sí. De esa letra que tenés. Pero del Espíritu Santo. De esa letra. Necesitas nacer. Del agua. De la palabra. Y del Espíritu de Dios. No te maravilles que te diga. Que si no naces de nuevo. No solamente no puedes ver. O entender el Reino. No vas a poder entrar. En el Reino de Dios. Por eso que es importante. Que si podemos tener tropiezo. Pero hermanos. No podemos vivir en el tropiezo. No podemos vivir en el orgullo. No podemos vivir en el engaño. No podemos vivir en la práctica del pecado. Apocalipsis 22.11 dice. El que es santo santifíquese. El que es justo. Practique la justicia. El que es inmundo. Sea inmundo todavía. El que es injusto. Sea injusto. Se van a notar los dos reinos. Jesús dijo. No le pidas higos al abrojo. No le vas a pedir. A una planta de naranja. Que te dé manzanas. No es su naturaleza. Pero si creíste. Tenés que vivir. Conforme a aquel. A quien le entregaste tu vida. En fe. Nicodemo no estaba recibiendo a Jesús. Y aunque lo tenía delante de él. No podía ver lo que representaba. El Reino de los Cielos. Se había acercado. Él le tenía delante de sus ojos. A Emanuel. A Dios con nosotros. Al príncipe de paz. Al que viene pronto. Con la inscripción en su muslo. Fiel y verdadero. Al que va a regir a las naciones. Con vara de autoridad. Pero se limitó. Porque lo vio con sus ojos naturales. Él vio simplemente un hombre. Pero siendo conocedor de la ley. Sabía que. Si por un hombre. Entraba al pecado. Este es Adán. Toda esa figura. Del sacrificio. De la sangre de los inocentes. Representaba. A aquel hombre. De Isaías. Capítulo 53. Sobre el cual Dios. Iba a cargar. Toda nuestra maldad. Y el precio. De nuestra justicia. La carga. De nuestro castigo. Se iba a ir. Sobre su cuerpo. Aunque él no había cometido ningún mal. Y él decía. Sabemos que viene de Dios. Por las señales. Y Dios no actúa. Por medio de pecadores. Pero él miraba solamente al hombre. Y no a Dios hecho hombre. Él necesitaba del Espíritu Santo. Para entrar en el reino. Al igual que vos y yo. Al igual que vos y yo. Entonces entramos al reino. Cuando el Espíritu Santo viene. Y te dice. Estás haciendo mal mi hija. No vayas más justificar mi hijo. Está mal. Y vos decís. Sí. Está mal. Me arrepiento. Parecen meras palabras. Cuando a mí me tocó. No lo pude hacer de esta manera. Lloré. Y lloré muchísimo. Y puedo dar tantos eventos. Donde el Señor me iba corrigiendo. Aún cosas que hice desde niño hermano. Y aquí ya tenía que ser malo. Para ser un niño malo. Y lloraba hermano. Y me acordaba cosas. Que ni siquiera me animo a decir. Delante de ustedes. Y lloraba. Y lloraba. Y lloraba. Y se comenzaba. A hacer natural. Algo que tienen. Los hijos del reino. Una repulsión. Un aborrecimiento. Hacia el pecado. Es una dualidad. ¿En qué sentido digo dualidad? Porque sigo siendo tentado. Sigo siendo tentado hermanos. De eso que en la presencia del Señor. Lloré con lágrimas. Hermanos. Con lágrimas. Horas tal vez. Agradeciendo y clamando. Su perdón. Sigo siendo tentado. Pero desde mi ser interior. Aborrezco. Los que viven en el reino de Dios. No viven según la carne. Porque los que viven según la carne. No pueden tampoco agradar a Dios. Pero los que. Hemos entrado en el reino del Señor. En nuestro arrepentimiento. Hemos matado el orgullo. De reconocer. Nuestra maldad. No propices que el Señor. O. ¿Cómo puedo decirlo? No hagas que el Señor. Fuerce a que lo confieses. Como lo hizo con David. Me siguen el ejemplo hermano. David. Él ya pensó que. Obama bebe la problema. Le trajo a la viuda. No. Viuda que. Él. Mandó matar a la mujer de Bebsabé. Perdón. Al marido de Bebsabé. Para apropiarse. De la mujer de Urias. La cual era Bebsabé. Ella estaba con la criatura. Que formaba parte de un acto de adulterio. Y Natán viene a sacar a la luz. Y él dice. Mientras encubrí mi pecado. Mi verdor. Mi juventud. Se convirtió como en sequedad de verano. Dije. Declararé mi pecado delante del Señor. Lo confesaré. O como el que estaba crucificado. A uno de los lados del maestro. Y dijo. Nosotros merecemos esto. Hablana de donde el Señor te sacó. O no es suficiente tu sangre. Su sangre. Para cubrir tu pecado. Yo hay cosas que cuento hermano. Pero no lo cuento en todas partes. Porque hay cuestiones que tengo que también. Cuidar el corazón de mi esposa. De mi familia. Pero yo hablo de mis. De mis viejas prisiones. Y las hablo porque. Comento que si se puede salir. Lo suelo hablar en las consejerías. No en todas las consejerías. Porque hay consejerías. Donde veo que viene gente no arrepentida. Que viene porque lo obliga nomás a su cónyuge. Porque más o menos. Si no te vas. Lo nuestro no continúa. Pero no viene arrepentido. Pero hay gente que si. Está buscando entrar en el reino de Dios. Y yo les muestro las heridas. Que han sido sanadas por mi salvador. Y la gente toma ánimo. Y dice. Si a este le pudo perdonar. Yo también tengo esperanza. Son pensamientos lógicos. Que se comienzan a dar. Que se estimulan. Hacia una fe salvífica. Mirar a Jesús. Como este está hablando así. Como vive así. Y dice que es Jesús. Yo quiero ese Jesús. Esa es tu función. Como habitante del reino de Dios. Tenés que decir. De donde él te tomó. Porque cuando decimos. De donde él te tomó. Estamos trazando una línea. Diciendo. Esto es pecado. Y la gente. Muchas veces. Dice. La carta a los romanos. Capítulo 8. Dice. Que la gente está gimiendo. Por la manifestación. De los hijos de Dios. De la persona que viven en el reino. Que tracen esa línea. Para qué. Para sacarlos de allí. Así como un día. Imagino. Vos también fuiste. Sacado de la oscuridad. Para ser trasladado. Al reino de la luz. De nuestro Señor Jesucristo. Las características. Estoy terminando. De la gente que vive en el reino del Señor. Es gente que sabe perdonar. Dice la palabra de Dios. En Efesios 4.32. Sed benignos. Misericordiosos. Perdonando unos a otros. Como Dios. Los ha perdonado. En Cristo. No hay forma que una persona. En serio se los digo. No hay forma que una persona. Que ha entrado en el reino de Dios. No pueda rescatar su familia. Es imposible. Que no pueda triunfar. Cree. Y tú y tu casa serán salvos. El tema es que tomamos las ofrensas. Las heridas. Por supuesto. Abro un pequeño paréntesis. Si la persona no está arrepentida. Nosotros. No estamos a esclavitud de la gente. Nuestro cónyuge no es nuestro Dios. Nuestros hijos. No son nuestro Dios. Nuestro trabajo no es nuestro Dios. Nuestro dinero. Lo que comemos. Lo que disfrutamos en la vida. Eso no es nuestro Dios. Pero si estamos en Dios. Somos gente perdonadora. ¿Por qué? Porque hemos sido alcanzados. Por el perdón. Setenta veces siete. Él nos alcanzó con ese perdón. Y esa es una llave. Para abrir la prisión. De aquellos que están. Atrapados en la ofensa. Que nos han cometido. Pero si nosotros tomamos la ofensa. No vamos a usar esa llave del reino. Que es el perdón. Con el cual Jesucristo. Nos ha perdonado. Y sin querer queriendo. No oficiamos como ciudadanos. O súbditos más bien. Del reino de Dios. Sino que hacemos el trabajo que por. Por antaños viene haciendo Satanás. El trabajo del acusador. La gente que vive en el reino de Dios. Es gente perdonadora. Y cuando nosotros tenemos. La capacidad de perdonar. También escapamos de la lascivia. De la lascivia de gente que no ha abusado. Que ha activado con cupiscencia. ¿Verdad? Me refiero a abuso de índole sexual. Que ha activado con cupiscencia. Hay gente que ha sido manoseada. La mayoría. Yo por lo menos hermano. No he hablado hasta hoy en día. Con gente que no ha sido abusada. Y que está practicando la homosexualidad. Todos han sido abusados. Ya sea verbalmente. Por palabras. Oso esto. Oso nenita. Oso ta 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 ta. Comienza a martillar la identidad. La muerte y la vida. 18.20 de Proverbios. Está en el poder de la boca. Algunas veces salen de sus propios progenitores. Es terrible. Gente que ha sido estimulada. En sus zonas íntimas. Y como son zonas erógenas. Al ser estimulada ahí. Y tienen esa sensación de placer. En una estimulación desordenada. Pecaminosa. Son atrapados por una mentira. Yo de chiquitito. Luego era homosexual. Pero cuando viene la verdad del reino de Dios. Nos lleva a una sanidad. Y a una. Y lo voy a decir ahí. A una renovación de toda nuestra manera de entender. Y de conducirnos. Entonces se genera un anhelo interior. Por una pureza sexual. Por una fidelidad conyugal. Y todas estas formas de prácticas perversas. Hermanos. No se sujetan a lo que dice. Primera carta de Tesalonicenses 4.3. Que es una voluntad de nuestro padre. Pudiéramos decir de nuestro rey también. Vuestra santificación. Que os apartéis. De fornicación. La gente que está en el reino de Dios. No puede ser gente ligera en su vida sexual. Es un engaño hermanos. Es un engaño. Tenemos que atender como miramos. Tenemos que atender como vamos pensando. Hemos hablado de eso. El servicio anterior. Tienes que ser integralmente del reino de Dios. En toda tu manera de conducirte. Eso te va a llevar a tener una postura radical contra el pecado. No contra la gente. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sino contra principados. Por supuesto la gente peca. Si la gente mata tiene que ir a la cárcel. ¿Verdad? No es que nosotros vamos a ser más buenos que Dios. Pero ese que se fue a la cárcel y está ahí pagando su homicidio. O lo que fuese que haya hecho. Es nuestro campo misionero. Si nosotros no creemos superior a ellos. No somos del reino de Dios. No te olvides que sos la mujer que se le perdonó 500. ¿Entienden la parábola ahí del Señor? Simón el fariseo le tenía en su casa al Señor. Igualito que Nicodemo. Pero él no lo reconoció al Señor como superior. Porque no le ungió. No le mandó lavar por lo menos por uno de sus siervos de la casa los pies. Pero aquella mujer de mala vida. La cual hermanos espiritualmente somos vos y yo. Entró y desde que entró con sus lágrimas y sus cabellos. Limpiaba al pie del Señor. Y lo ungía con un aceite que tiene que ser una figura de tu corazón. ¿Delante de quién estás derramando tu corazón? Recuerda, el reino de Dios es día a día. No te afanes por las cosas de este mundo. Sino que tu corazón esté delante de Dios día a día. Y ahí vas a ser excelente. Vas a ser fiel. En tu casa y también en tus oficios. Es imposible que no rescates tu casa. Y que no salgas adelante en tu oficio. Si vivís en el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios es la prosperidad que no entristece. No es que vamos a ser multimillonarios. Pero créeme que vas a tener lo suficiente para sostener a los tuyos. Y también para poder extenderte hacia la necesidad de los demás. Es bíblico. Decirle al que está a tu lado. La Biblia. Es. Todo lo que sos. En el reino de Dios. Y la Biblia dice que vos no tenés que ser alguien lascivioso. Que tenés que ser perdonador y no alguien amargado. Que tenés que aborrecer el pecado. Y no vivir justificándolo. Que tenés que amar su presencia y no al mundo. La Biblia dice que los que son del reino del Señor. Vencen la tentación. Como Jesús lo hizo en Mateo 4. Integralmente. En su cuerpo. En su alma. Y en su espíritu. Tuvo hambre. Pero no robó para comer. Ni tentó a Dios. Fue tentado en su identidad. Si eres hijo de Dios. Lánzate de aquí. Porque está escrito en su alma. A sus ángeles enviará. Para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Pero en su alma. En su intelecto. Usó correctamente. La palabra de Dios. Tenés que usar correctamente la palabra de Dios. No para tentarlo. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Y después en el Espíritu. Vas a saber. Vas a entender. Si vivís en el reino de Dios. Por las prioridades. Por quien está. En el altar. De adoración. De tu corazón. Mira los reinos de este mundo. Yo te los daré. Dijo Satanás. Si postrado me adoráres. ¿Ustedes creen que la Biblia exagera cuando dice. El mundo está bajo el maligno. Dios se los concedió. Por eso vendrá un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Pero que le dijo el Señor. Al Señor tu Dios. Adorarás. Y solo a Él. Servirás. Apártate de mí Satanás. Los que viven en el reino de Dios. Hacen retroceder las tinieblas. Primeramente en su mente y en su corazón. Por las decisiones de consagración. Al Dios a quien sirve. Y bajo el reinado del cual se encuentran. Y consecuentemente en esa obediencia. Son vestidos de autoridad. Y cuando hablan. No hablan como payasos. Te reprendo por el. Por el Jesús que predica Pablo. Jesús sé quien es. Decía el demonio. Y a Pablo le conozco. Pero bebe o más. ¿Quiénes son ustedes? Fueron sacados avergonzados. Esa. No es nuestra función. Ese. No es tu destino. Tu destino. Es juzgar. A los ángeles caídos. Y a las naciones. No es captancia. Es lo que está. Escrito. No podés vivir por debajo de eso. No podés ser arrastrado. Por las cuestiones que ya. Han sido liberado. En este momento. Le ruego al Espíritu Santo. Son las nueve. Que habla tu corazón. Pongámonos de rodillas. Vamos a ponernos a cuenta con el Señor. Si hay cuestiones que vos sabes. Que tenés que pedirle perdón. Este es el momento. Y vamos a participar del cuerpo. Y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Decirle perdóname Señor. Límpiame. No voy a justificar mi error. No lo quiero hacer. No lo puedo hacer. Me rehúso a justificar. Voy a llamar. A lo bueno. Bueno. Y a lo malo. Malo. Y esto que he hecho. Es malo. Y confiésalo. Ahí en tu corazón. Él puede. Satanás no puede ver tu mente y tu corazón. Pero Dios sí. Juzga las intenciones del alma. Él puede ver lo que estás pensando. Y dile perdóname Señor. Límpiame. Lléname de tu presencia. Que tu presencia me ayude a aborrecer esto que. Que me tiene limitado. Como si fuese que no soy de tu reino. Y le renuncio a la amargura. Renuncio a la oscuridad. A la mentira. Renuncio. Renuncio a la violencia. A la ira. Renuncio. Renuncio a la pornografía. Dilo. Ahí en tu corazón. A la lascivia. Yo quiero ser santo. Quiero. Quiero gozarme. En tu santidad. Como cuando tengo sed y bebo agua fresca. Así quiero que sea tu presencia. Y tu palabra para mi corazón. Renuncio a la muerte. A todo espíritu de suicidio. Yo renuncio. Si tú dejaste la tumba vacía. Yo viviré para ti. El Señor. Gracias por ver el video